Sin frío ni calentura Sin frío ni calentura Me está matando, sabe, prima de mi alma Que le pise murmurar Si es que te tengo que ver Como tú a mí me estás viendo Yo ciego quisiera me hacer Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Lo que el mundo no consiente Compáñela mía Un loco siente en el querer Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Y que si conmigo no vives Media de vivir Y compañera de mi alma Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Me lo encontré en el camino Ana María, tu novio Me lo encontré en el camino Que venía a comprarte Dos arcillos de oro fino Y un pañuelito de granate Mujer, mujer, mujer Había un visitante bonillo Mare mía Que ahora se vuelve A visitarte venido Tú que tanto por tienes Dame lo que te pedí Puedes hacerlo si quieres ¡Suscríbete al canal!